La semana hay ya dos partidos amistosos confirmados para los equipos cruceños. Royal Party recibe al Tigre el miércoles en la revancha luego del partido del sábado en La Paz. Y Blumen ha confirmado dos juegos frente a Real Tomayapo. El primero de ellos el jueves aquí en Santa Cruz. Blumen jugará dos partidos amistosos ante Real Tomayapo. El primero este jueves en Santa Cruz. El segundo se llevará a cabo en Tarija el miércoles 17 de este mes. Partido donde debutarán varios jugadores. Uno de ellos el ecuatoriano Juan Luis Alangonó. Con toda la predisposición y la ilusión de hacer las cosas bien, de hacer un buen trabajo. Royal Party anunció que el partido de revancha ante The Strongers se jugará este miércoles en la sede del equipo inmobiliario a partir de las 15 horas. Y bueno es muy importante la concentración para nosotros para eso. Que va a ser de muy buen aporte a estar listo para la copa. Oriente realizó una práctica de fútbol entre el equipo A y B el fin de semana. El titular ganó por 6 a 0 con dos goles de Henry Vaca, uno de Montenegro y tres de José Alfredo Castillo. Estas prácticas de fútbol ayudan bastante. Y con Henry ya sabemos que hemos hecho una buena práctica de fútbol dentro de lo que está pidiendo el técnico y hay que seguirnos.